Rafael Amargo se estrena como anfitrión de Ven a cenar conmigo, Summer Edition con un peculiar menú. Carmen Alqueide, Mónica Hoyos, Alonso Caparrós y Oriana Marzoli se convierten en los invitados más exigentes. Rafael Amargo, Mónica Hoyos, Oriana Marzoli, Alonso Caparrós y Carmen Alqueide son los cuatro famosos que cuatro ha elegido para su versión veraniega de Ven a cenar conmigo. En su primer programa, Amargo ha sido el primero en tener que demostrar sus habilidades culinarias y amenizar la velada a sus invitados. Antes de disfrutar de la cena, cada concursante se ha presentado frente a la cámara, dejando más de una joya y sorprendentes revelaciones para el recuerdo. Alqueide confesaba que nada le pone más que una piscina de bolas mientras Oriana se definía como una chica desesperada y ansiosa. Por su parte, Caparrós se calificaba a sí mismo como un gran cocinero y Amargo como un excelente anfitrión. Aunque sin duda la que más ha sorprendido ha sido Mónica Hoyos que ha confesado que se convierte en taxi por las tardes. Tras las presentaciones, el bailaor ha comenzado a preparar su sorprendente cena con Saber Japones. Según revelaba el propio Rafael Amargo desde los 19 a los 21 años vivió en Japón y esta ha sido su gran inspiración para crear los platos de la noche. Sakura Salahata era el nombre del primer plato, el salmón y la pasta eran los ingredientes estrella del segundo plato con los que Amargo se peleó para que quedara perfecto. Para terminar, la velada tenía como colofón final el hice crin por bulerías. Oriana era la primera en llegar a casa del artista como una auténtica vedette. No tengo un paladar muy exquisito, no voy a ser muy exigente, aseguraba la expretendienta. Tras ella, llegaba Mónica Hoyos, que se fundía en un cariñoso abrazo con el anfitrión. Dejando entrever que se conocían de antes o que ambos eran muy buenos actores. Además, la peruana quiso ser una buena invitada y no dudó en llevar una botella de vino como regalo. Sin embargo, en el primer encuentro entre Oriana y Hoyos saltaron chispas. Tú eres la de Carlos Lozano. Preguntaba la joven, algo que no sentó muy bien a la segunda invitada que no dudó en mostrar su malestar con dicha pregunta. Posteriormente, Carmen Alqueide y Alonso Caparrós fueron los últimos en llegar a casa del bailaor, antes de que éste comenzara la velada en su jardín con un gazpacho que no terminó de entusiasmar a ninguno de los invitados. Uno de los encuentros más divertido fue el protagonizado por Oriana y Alqueide, ya que se deshicieron en halagos la una con la otra y la presentadora de Aquia y Madroño no dudó en confesarle las ganas que tenía de conocerla. Juntas inspeccionaron partes de la casa del anfitrión y comentaron algunas de las fotos más llamativas que se podían observar en las paredes. Y fue mientras cotilleaban la habitación de Rafael Amargo, cuando Oriana realizó una sorprendente revelación. Estuve matriculado durante cuatro meses en Derecho, en la Universidad Complutense, aseguraba. Hiciste bien en dejarla, la justicia no se ha perdido nada contigo, contestaba entre risas Alqueide. La velada se desarrolló entre ironías, bromas y más de un hachazo por parte de los invitados. A los que el menú preparado por el anfitrión les agradó bastante, y que finalmente disfrutaron de un espectáculo de flamenco con el que Amargo sorprendió gratamente a sus comensales. Calificación final Por último, los cuatro invitados tenían que valorar la cena y puntuarla para dar el pistoletazo de salida al ranking de esta nueva edición. Caparrós no dudaba en calificar la cena con un 6, al igual que Mónica Hoyos, que a pesar de revelar haberse sentido muy a gusto en la cena no fue del todo generosa con su nota. Por su parte Oriana también apostó por el 6 mientras Carmen Alqueide decidió puntuar la velada con un 7. Rafa me ha hecho sentir como si fuera su amiga de toda la vida. Aseguraba la presentadora. Finalmente, el bailaor ha inaugurado la tabla de calificación con 25 puntos. Podrá superar la Mónica Hoyos en el siguiente programa.